Hola, esto es En Corto con Jimena López. Estudio la prepa aquí en la Ciudad de México. Mi materia favorita es historia porque me gusta saber del pasado. Si no fuera futbolista me hubiera gustado jugar básquetbol. Mi canción favorita es Carnaval de Maluma. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Ay, pero no sale mi voz así de fea. Va a salir bonita, vas a ver. Ok. Mi comida favorita es el sushi. Mi pasatiempo favorito es pasar el tiempo con mi familia y amigos. Ay, no tengo. ¿Adiós? No, no tengo. Ok. Me gusta ver los partidos de la Champions y películas. Sí. Música Música ¡Suscríbete!